Vamos a darle pa, te voy a echar una foto Estoy grabando videos Saludos ahí, saludos ahí ¿Por qué es la cámara? Esto es una puta foto Video, video ¡Hola! Estamos en sombrero, sombrero Ajá, no hay pescadores, no hay pescadores Dilo ahí No jodas Mira, tú te vas a montar con los homosexuales ¿Por qué te dicen eso, Rabi? Porque tengo un papo El bollo, maceta de bollo Uy, uy, uy Para el Facebook, mira, para el Facebook Ah, con la lengua, con la lengua ¿Qué hago, coño? Mira No, mira, es amor, la coña come cambur Sí come, sí come Es que, es que nuestra amiga de Cire Ya, ve acá, espera Nuestra amiga de Cire le preguntó Que si Gabi era un trafo ¿Pero quién es de Cire? Deciré, lo puede explicar Miki o Hernán Es una loca Es una loca Mira, es una loca que conocimos que A conclusión de todo ¿Quién es de Cire? Trabaja en humor de los negritas ¿Los negritas? ¿Los negritas? Ah, la negritas, la negritas Ya vaya No, no hay respeta a nuestra amiga Solo porque trabaja con puras mujeres Y no dejan entrar mujeres Sino puros hombres Eso, eso, amigo Con plata ¿Trabaja de qué hora a qué hora? No, 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 no Nuestra amiga de Cire Nuestra amiga de Cire Nuestra amiga de Cire Y todo el mundo sale borracho de ahí Exacto Nuestra amiga de Cire Nuestra amiga de Cire Nuestra amiga de Cire Lo que hace es que Trabaja en un sitio Con muchas amigas Con muchas amigas Que reciben muchos hombres Y reciben muchos hombres Pero la jefa Y la jefa No les permite Que vayan mujeres Exacto, coño Entonces Yo lo que digo Es que Que hacen empanadas Hacen empanadas Hacen empanadas Hacen empanadas Hicieron cervezas Relajadas Relajadas Exacto Empanadas Empanadas, mariqui Pero filmar nada, coño Papi, no huevos Nada, bótate el maldito trago Ojo, acertado